Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Calimos como antropológico. Un podcast del seminario de postdoctorantes. Para hacer antropología digital necesito etnografía digital y para hacer etnografía digital necesito esa transdisciplina porque la etnografía digital y la etnografía digital solamente se puede dar en la sociedad del conocimiento. Vivimos en la sociedad del conocimiento, en la etnografía digital, un inmenso volumen de datos. Vivimos inmersos en esos datos. Son miles de millones de datos. Entonces esos datos son de las personas, donde ellos reflejan su vida, su cumpleaños, sus amigos. Esos datos, por ejemplo, los tienen las grandes corporaciones tecnológicas, pero son los datos de las personas. Yo no puedo visitar a todas las personas, pero tengo sus datos. Capítulo 3. Temporada 2. La antropología frente a los procesos culturales en la sociedad digital del conocimiento. Perspectiva interdisciplinaria en etnografía, tecnología y epistemología. Doctora Lucero Edith Herrera Carrillo. Mi nombre es Lucero Edith Herrera Carrillo. Soy doctora en ciencias antropológicas. La maestría en la misma área. Estudié la licenciatura de Antropología Social e Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que estoy desarrollando es un tema que se ubica en la sociedad del conocimiento, analizando la sociedad en la que vivimos, que todo es desarrollo tecnológico, todo es tecnología, con un avance increíble del desarrollo tecnológico. Tenemos, tuvimos 3G, ahora tenemos 5G, vamos para 6G, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. Esa es nuestra cotidianidad. Esa es la vida que estamos viviendo. Entonces mi interés como antropóloga es analizar esta sociedad y los cambios culturales que conllevan todos estos desarrollos tecnológicos porque impactan a la parte económica, a la parte social, a la parte educativa principalmente. Obviamente, hoy en día se habla de la transición de la sociedad a la digitalización, pero para hacer esa transición, los diferentes países, principalmente la Unión Europea, están hablando de las competencias que deben darse en la educación para poder hacer esa transición. Conocimientos de matemáticas, ingeniería, conciencia a los valores culturales, es decir, la vida de las personas, la cultura de las personas. Entonces yo me he abocado a eso, a conocer, a comprenderlo. Y para comprender esto es necesario abordarlo desde el punto de vista interdisciplinario, porque son varias disciplinas las que intervienen aquí. Interviene la filosofía, interviene obviamente la antropología, interviene la computación, intervienen varias disciplinas que están inmersas también en el desarrollo científico y tecnológico en la sociedad del conocimiento. Ese es mi punto central, la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, se toma como método de referencia a las ciencias cognitivas, que también se ubican o las caracterizamos por el plano epistemológico, el plano tecnológico, el plano cognitivo, porque solamente con estos elementos es que podemos abordar la sociedad del conocimiento. Otros elementos no nos servirían para abordarla. Y los elementos de la sociedad del conocimiento no nos servirían para abordar otras sociedades que no están en estas características. Los hallazgos que he hecho hasta ahorita, que voy a la mitad de mi proyecto de investigación, a los que he llegado, a través de la etnografía digital, para hacer la etnografía digital necesito la etnografía digital. Y para hacer la etnografía digital necesito esa transdisciplina, porque la etnografía digital y la etnografía digital solamente se puede dar en la sociedad del conocimiento, que es donde está lo digital. En las sociedades previas no tenemos esa digitalización. No tendría sentido hablar de ello. Aquí sí, aquí no se puede prescindir de ello. Entonces, en el manejo de los datos, que es con lo que yo realizo la etnografía digital, porque esos datos, vivimos en el suelo del conocimiento, en la etnografía digital, como su nombre lo dice, un inmenso volumen de datos. Vivimos inmersos en esos datos. Son miles de millones de datos. Que si se van a la nube, que si están, etcétera, que se pueden manejar. Entonces, esos datos son de las personas. Son los datos donde ellos reflejan su vida, su cumpleaños, sus amigos. Entonces, esos datos se van. Esos datos, por ejemplo, las tienen las grandes corporaciones tecnológicas. Tienen todos esos datos. Pero son los datos de las personas. Yo no puedo visitar a todas las personas, pero tengo sus datos. Sí tenemos, vivimos en un mundo de la big data, de los grandes volúmenes de datos. Entonces, desde mi punto de vista, la antropología necesita abordar estos temas para cubrir su objeto de estudio, que es el estudio del hombre, el hombre como creador de cultura. Entonces, ¿cómo puede abordar este estudio sin las herramientas que requiere? ¿Qué caracterizan a la sociedad del conocimiento? Tenemos millones de datos, computación, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Todo eso con los cuales nosotros ya nos estamos familiarizando mucho. Y de alguna manera, muchas veces no queremos verlo, o no lo podemos ver. Pero estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. Tal vez no nos damos cuenta, pero lo vivimos. Lo vivimos con el teléfono inteligente. Lo vivimos con Alexa. Lo vivimos con la inteligencia artificial. Y es un punto muy interesante, muy importante, que impacta en la educación, en la gobernanza institucional, en la democracia. Al grado de que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, está hablando sobre regular todo este avance vertiginoso de la inteligencia digital. ¿A dónde vamos a llegar con esa inteligencia digital? No hay un gobierno. ¿Quiénes deciden? Las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, ¿los gobiernos qué van a hacer? El desarrollo tecnológico, científico y tecnológico, tiene alcances ilimitados. Y cómo vamos a dar cuenta de la cultura, porque está impactando en la cultura. Los antropólogos tenemos que explicar esto. Yo creo que lo único que lo puede hacer es el antropólogo. Los hallazgos, trabajando con los datos, una big data, en la etnografía digital, porque para que haya etnografía digital hay que trabajar en la aldea global digital. Entonces, los hallazgos es a través de los datos de educación, por ejemplo, analizando los datos de la prueba PISA, que es la evaluación internacional a estudiantes de 15 años, donde terminen varios países, en la OCDE reporta los resultados de las pruebas PISA, que es en educación. Uno de los ejes que yo consideré como variables para trabajar, como variables etnográficas, fue el desempeño en matemáticas y en la lectura. Cómo fue el resultado de esa evaluación en estos jóvenes, su desempeño. Entonces, trabajando en todos estos datos, pude ver el desarrollo desigual de los países, los países en desarrollo tienen un mayor porcentaje en estos rubros de la educación y los países en desarrollo, particularmente en América Latina, tienen un menor desarrollo, mucho menor. La brecha que hay entre ellos es bastante grande. Lo utilicé para varios años, para tres años en diferentes periodos de tiempo y me encontré con que se repite el esquema, se repite el esquema. Los países en América Latina no logran impulsarse en este desarrollo educativo, se mantienen. Desde 2019 a 2022 mantienen el mismo esquema. Entonces, el hallazgo de este punto es que hay una relación muy estrecha, enlazando los elementos de la data con la cual estuve trabajando, que es lectura y matemáticas. Hay una relación muy interesante porque a mayor desempeño en lectura, mayor en matemáticas. A menor desempeño en lectura, menor en matemáticas. Entonces, yo me pregunto cómo funciona el sistema educativo en aquellos países y cómo funciona el sistema educativo en esos países. Creo que ahí está lo que yo podría encontrar y tratar de vislumbrar qué está pasando en este fenómeno. Cabe aclarar que estos datos que encontré en instituciones de la mayor seriedad, como la OECD, como el Banco Mundial, la OECD reporta los datos de las pruebas PISA, por ejemplo, y entre otras cosas. Estos datos se encuentran, digamos, en butos, si se quiere decir así, ¿no? Se les llama protoepistémicos, antes del conocimiento de ellos, ¿no? Protoepistémicos. Entonces, estos datos, el antropólogo los tiene que conocer, los tiene que enlazar para que pueda conocer el fenómeno. Entonces, en las esas dos variables, desempeño en matemáticas, desempeño en lectura, porque eso no me da la data de la OECD, ni de la UNESCO, ni del Banco Mundial, ni nada. Me da el dato protoepistémico. Entonces, al hacer ese trabajo de etnografía digital, de los datos de las personas involucradas en este fenómeno, en la sociedad digital del conocimiento, me encontré con esas polarizaciones, ¿sí? Y mi intención es que el sistema educativo, ¿cómo está trabajando? Se puede hacer una... buscarle al fenómeno una explicación. Ese es uno de los hallazgos que se puede ver también en otras variables. Las variables están constituidas por mis categorías etnográficas, que están ahí en los datos, y que yo definí, bueno, yo voy a ver educación, yo voy a ver migración, esas son mis variables. Yo puedo ver educación en lo que la prueba PIRSA de los jóvenes de 15 años me está reportando. Es una variable etnográfica, ahí está, me estoy viendo. Pero también tengo otro tipo de variables, que son las variables latentes, las que no puedo ver, pero que están ahí. Por ejemplo, el desarrollo del sistema educativo en relación al impulso y el desarrollo económico de un país. No lo puedo ver, pero sí veo los datos del sistema educativo y puedo ver cómo se está dando. Mi punto es los desafíos de los países latinoamericanos ante el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Cómo se van a subir al tren que va a alta velocidad. Y estamos pensando en China, estamos pensando en Corea del Sur, el desarrollo tecnológico, China ya tiene una supercomputadora cuántica, se pelea la supremacía de la computadora cuántica, que va a ser un manejo de datos, porque son miles de millones de datos, la big data. Lo que lo haría una computadora tradicional en 100 años, por decir algo, la computadora cuántica lo haría en 60 segundos. Entonces, los cambios culturales que implican todo eso van a impactar, obviamente, a la educación. Porque los países van a preparar a sus ciudadanos para que estén inmersos ahí, para que desarrollen ahí sus talentos, para que la sociedad de ese país pueda ir en esa dirección. Entonces, ante esa polarización, los retos para los países en desarrollo, como los países latinoamericanos, son enormes. Son enormes. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias de la Unión Europea es darle esas competencias a sus jóvenes a través de la educación. ¿Cuáles son las estrategias para los países latinoamericanos? Cabe mencionar que el artículo sexto constitucional en México aborda estos temas. Aborda la inclusión digital de la población, el acceso a banda ancha en Internet. Entonces, todos esos temas los aborda la Constitución. Ahí están. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Sobre todo por el proyecto de integración latinoamericana de la CELAC. ¿Hacia dónde van los países? ¿Cómo se van a integrar y cómo van a vivir ese tren, no? Bala que está corriendo. ¿Cómo se van a insertar en ese camino? ¿Cómo lo van a abordar? Entonces, la CELAC ha propuesto la integración de los países. Inclusive proyectos tipo NASA, ¿no? Proyectos que mandan satélites. Bueno, el satélite es fundamental para las comunicaciones. Pero estamos preparados para eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? La educación se corresponde a ese avance al que queremos llegar. Cuando lo que estoy, mis hallazgos, lo que yo he encontrado, ha sido preocupante de cómo América Latina va a participar en todo eso y que pueda darse una integración adecuada. En algún momento se habló en México de una unidad similar a la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, esto es de la mayor relevancia porque nos estamos quedando abajo del tren, por una parte. Y por otra parte, porque implica un impacto en las políticas públicas, en la gobernanza institucional. Como dice Antonio Guterres de la ONU, es que no estamos preparados, no hemos empezado, no sabemos la gobernanza institucional en este contexto, en un contexto de inteligencia artificial. Y hay otros líderes políticos que opinan también, por ejemplo, hablando de la regulación de todo esto, que no se puede limitar la libertad de expresión, como pasó con Trump en Twitter. Ha sido alusión que en ese momento el portavoz de Angela Merkel, que en ese momento estaba como canciller en Alemania, decía, es que sí se debe de poner un hasta aquí, si no hay las comisiones para la expresión, pero no son las grandes empresas tecnológicas las que deben de hacerlo, sino son los gobiernos las que deben de hacerlo. Otra cuestión que maneja la Unión Europea, por ejemplo, es cómo se va a limitar el libre tránsito por las redes sociales. Si bien hay limitaciones, porque si es mayor edad, si es menor edad, son espacios públicos. O sea, la Unión Europea lo está viendo de esa manera. Los espacios online son espacios públicos, como un parque, como un café, como un teatro, y se deben de regular. Entonces, pues, esa es la revelancia, porque eso está en la discusión hoy en día. Entonces, mi propuesta es nuevas formas de abordar la antropología bajo este contexto, en la sociedad del conocimiento, la aldea global digital. Es una realidad que eso es lo que estamos viviendo de alguna manera. ¿La vamos a vivir arriba del tren o las consecuencias abajo del tren? Muchas gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo interviene Lucero Edith Herrera Carrillo. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición. Comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IIA. Caleinoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. No.